Sawyer es una experiencia singular, es el último de su estirpe. Funciona desde 1912 y recorre los 27 kilómetros que separan la capital de Sawyer. Es mucho más que un medio de locomoción. Se ha convertido en patrimonio de todos los mallorquines que lo han sabido mantener a salvo de los estragos del tiempo y de los embates furiosos del diseño y las modas. Es una auténtica máquina del tiempo desde la que hender montañas, atravesar sierras, descubrir oquedades y contemplar los paisajes de la Sierra de Tramontana antes de gozar, finalmente, con la visión del Valle de Sawyer. La posada de la Artesá, punto y final del nostálgico viaje, es una antigua casa de postas desde la que partían las diligencias hacia Palma, a la que han permitido conservar todo el aroma de añejos tiempos de esplendor. Debemos hacer notar que Sawyer, junto con Palma, es uno de los centros urbanos donde se concentra mayor número de edificios modernistas. Estamos en la Plaza de la Constitución, donde se encuentra la iglesia parroquial de San Bartomé. Es una iglesia que primitivamente en el 1200 era un pequeño templo. En el año 1733 es reconstruida con estilo barroco. La Plaza de la Constitución La Plaza de la Constitución Solo un año después que el tren, se construyó este tranvía que une el centro histórico y cívico de Sawyer con su puerto. A una, un doble honor, ser el primero y el último de los tranvías que circula en Mallorca. Sawyer respira con el aliento pausado de un pueblo mediterráneo, pero también se agita con la cosmopolita brisa de un puerto abierto a Europa. La Plaza de la Constitución Y dejamos Solar para ir en el mítico tranvía que nos llevará hasta el puerto del mismo nombre. En la actualidad es un centro turístico de pilar. El primer orden, fue el lugar donde se exportaba la producción de cítricos a Francia. Y acá el catamarán nos estará esperando para hacer una travesía de 30 minutos que nos dejará en la calobra. ¡Gracias! 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 Este lugar es patrimonio de la humanidad. El paisaje con sus calas y desfiladeros hacen de esta excursión un lugar inolvidable. Los dejamos con las imágenes. De todos modos, el tiempo nos acompaña maravillosamente bien, con un agua que ustedes ya no han visto el color, de repente azul turquesa, azul marino, verde. Impresionante y una claridad y una transparencia. Quería compartir con ustedes este lugar paradisíaco. Hasta luego. Y con nuestros amigos campeones en ciclismo, nos van a grabar con su GoPro las 168 curvas que haremos en los 6 kilómetros para ascender y 6 para descender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!